¿Quién te dejó salir, Kiwi? ¿Quién te abrió la ventana? Inside, 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 Kiwi, inside. ¿Quién te dejó salir, Kiwi? Métete a tu agua. Now, córrele. ¿Quién te abrió la ventana? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue, Morris? ¿Morris? No. ¿Morris? ¿Quién fue, Morris? ¿Quién te abrió la ventana? Mira cómo salpica la semilla. Hasta allá está la carta. ¿Quién te abrió la ventana? 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 Gracias.